Si es una cosa de vuelta en la historia, futuro que puede volver a mover Que mezcla raíces junto a las lombrices Hay un corazón en un cuerpo debajo del suelo Que quiere volver a latir y no lo sentimos, no lo decrimos Esa tierra se hace fuerte cuando todo empieza a girar sobre mí Y no lo recibo, yo lo invito Hay también facturas de cuentas pasadas de años dejados al noventa y seis Que se hacen espuma y explotan burbujas Más de mil mujeres que creen que cría esta cosa con caída al anochecer Y no lo disfrutan solísima Esta tierra se hace fuerte cuando todo empieza a girar contra mí Y no lo recibo, yo lo invito Es un beso grosso la cara de orto que muestra la no comunicación Que la percibimos y la permitimos Más que una próxima febre un pedazo latino Que tiene que apoyarme esa hermosura Que la percibimos y laterminar contra mí Y en la甚ona ¡Gracias! ¡Gracias!